Con este carro un año. Este es un chico que tiene que ser un chico. Te pido tomar la malla. La malla que tiene que estar acertando a la zona. Le tiramos la línea de la laga. Sí, sí. Le tiramos la línea de la laga. Ahí no habrá banquetes de un chico. No, no, no. Sí, sí. No, no, no. No, no. No, no. ¿Qué doy? Sí, sí. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.